¿Con papá? Cuatro, cuatro. ¿Qué cuento? Son los cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ahí está. Traen el regalito, por favor, que tenemos... Cinco. ¿Cinco? ¿Quién más va? Con Tonino. Ah, Tonino, el perro lo lleva. Ese regalo para Diego, que te lo manda... Voy a leer... No, 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 yo, yo, yo. Esperá. Yo. No, no, terminamos más, más. Aprendiendo. Felicidades, Diego. Cumplimos, como vos, 35 años, pero en cada pierna. Milcao. Milcao, qué amor, que es un avisador que... 70 aniversario. Muchísimas gracias. Qué lindo. Espero que lo disfruten, porque te lo voy a sacar. Bueno, Diego, queremos que pidas tres cosas, porque te van a cumplir. Tres deseos. No sabes todos los deseos que te han pidido. Se le va a cumplir todo. Todos los deseos, pero no. Hay uno que lo pido en todas las tortas y... Y no lo voy a contar, Diego. No lo voy a contar. No. Pero voy a pedirlo. Ah, bien, bien, a ver. Bien, Diego, querido. Feliz, que lo cumpla feliz. Feliz, que lo cumpla Dieguito, que lo cumpla feliz. Nosotros, como te queremos tanto de más, antes de ir al corte tenemos un regalo para vos. Ella es una estrella increíble, fabulosa. Sin embargo, ella encontró el regalo más lindo que puedo tener, porque la verdad... que lo cumpla feliz.